No te marques en F, vamos, 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 vamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, 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 mira y me bota Hola que tal, se os bienvenido a un nuevo video para el canal En esta ocasión me he venido aquí en una carrerita acrobática en GTA V Ya sabes que soy fanático, super fanático de GTA V Y vamos a ver que tal se nos da, a ver si es que podemos ganarla aquí con el compañero La he puesto dos vueltas y vamos a darle No se ni de que, ya me equivoqué, ya me equivoqué, ya me equivoqué Y está explotando, hay algo detrás que explotó, no se ni, no se ni que Pero explotó, a ver, a ver, a ver Es por aquí, si, si, si es por aquí, una carrerita de agua, pensé que iba a ser Chale, chale, ya me perdí A ver, a ver, a ver, vamos, 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 da la vuelta, da la vuelta Ahí, 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 súper complicado, eh, súper complicado dar No puedo, no puedo A ver, ya, creo que Pero qué pasa, por dónde, no sé, creo que lo estoy haciendo mal Ay, Dios mío, por dónde, si es por acá, ¿no? Bueno, yo creo que es por acá Otra, 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 me como otra No puede ser Ah, mira, mira este respawn file No, es que aquí ni siquiera puedo salir, oye Ja, ja, ja Ya, ya, ya Sabes, yo creo que me había respawmeado mal por el tema de que ¿Cómo, cómo? Es que No, no estoy para nada acostumbrado a la moto De agua aquí Pero, pues bueno, vamos a darle Esperemos ganarte, Dios Le he puesto dos vueltas, ya saben que la primera Esa cinemática tan más Tan más sobrada que está Es que ahí vas con muy poca potencia Vamos, 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 vamos Ahí, ahí, ahí Y supongo que esto lo tenemos que subir, ¿no? Ahí, ahí Muy bien Muy bien, Tonka Muy bien Digo, al primero se nos está escapando un poquito Pero ha sido mala suerte Es Es que Yo sé que Yo sé que digo muchas veces Que tengo mala suerte Pero es que a veces siento que sí, ¿eh? O sea ¿Por qué? Pues porque O sea, el respawn file ¿Qué opinas de eso, eh? ¿Qué opinas de eso? Y que me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer No En serio, en serio Que no llegué En serio Vamos, vamos No, no llego ¿Viste? O sea, tú viste Tú viste Que ahí empezó a botar mi moto Vamos, 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 vamos Ahí se agarra velocidad, ¿eh? Pero lo importante Y mira, y mira, y mira Y mira ¿Por qué salgo volando otra vez? Esto me está cansando Esto me está cansando Que Es que hay boto No sé por qué mi moto bota Vamos, vamos Espérame No puede ser Es que me voy a marcar hasta un NF Mira, mira Ahí te creo que bote, ¿no? Por las olas Pero aquí, ¿por qué bota? Una, dos, tres, bota Ahora sí, ya no Ahora sí, dice La moto ya no Espérame, compañero Por favor Mira, mira Es que voy a tardar más en No, ya, ya, ya Ya había salido Ya el compañero ya va ahí No, compañero Espérame, por favor Espérame Por lo que más quieras Camarada Y fíjate Y fíjate Iba primero Lo que más me molesto Lo que más me molesto Es que iba primero ¿Sabes? Iba primero Iba bien Una carrera ahí Fluida Que se iba dando Que se iba dejando Y mira Mira con los chistes Con los que me sale Aquí está A mí no hay que hacer Retro Ahí otra vez ¿Por qué no? ¿Otra vez por qué? No No me dejes Marcarme en F Compañero Por favor Te lo pido Ya, ya, ya Ahí Ya está Ya le hicimos Un poquito más rápido Es que Hace ratito Fue una vuelta A la que nos dimos No me marques en F Compañero Por favor Espérame Ya tenía Y fíjate Que en estos días Habíamos estado jugando Bastante bien Pero pues bueno Ojalá Ojalá Y se la pegue Sinceramente El compañero Para que Por lo menos No me marquen F Y pues llegue ¿No? Porque Qué mala suerte O sea Me botó dos veces Me maté varias O sea Qué onda Pero pues bueno Vamos a darle Creo que No sé si el compañero Me está esperando O estoy teniendo suerte O creo que Mis plegares Han sido escuchadas Aquí encaramos derecho Ay 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 No Es que el compañero Ya llegó Si es que Mira Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Por favor No te marques en F Por lo que más quieras No te marques en F Vamos 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 A ver A ver A ver A ver A ver Mira 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 Y me bota Otra vez Otra vez La condenado No ya Ya valió No 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 Vamos por otra Carrerita Porque esta no se puede quedar aquí Ustedes vieron Dos veces Vamos por otra carrera Ya estamos de vuelta En la segunda Carrerita del día de hoy Y vamos a ver Que tal se nos da Esperemos ganar esta Ahora si siquiera Hace ratito No nos marcamos NF de suerte Nos hemos venido Aquí nada más Con un compañero Porque invitamos Y si Ay Arranqué mal Ay 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 Ahí está Es que no me A ver Ay 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 Ya vi con cual Ay Ay Ya vi con cual activo el salto Es que no sabía No sabía Disculpenle Pero pues bueno Vamos a ver si es que podemos ganarla No sé ni cuantos puntos Son Son 33 Vamos 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 Aquí un velito Está ahí por los santos Que no viene a nadie mal Ay Es que Si te quitas el paracaídas Que es un poquito más rápido Que si ahí lo mantienes Y lo mantienes Y lo mantienes No sé si está activado el rebufo Digo el alcance Pero pues vamos a tratar Ya te digo yo Que de alcanzarlo Y es que sabes Me estoy dando cuenta Que es con tiempo Esto de Esto del salto Porque si lo activas así Luego No es inmediato Tiene ahí un como pequeño retraso Que si que jode Si que jode bastante Ya 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 No llego No llego No llego De milagro De milagro De milagro Pero sabes El tiempo que El tiempo que gané Por estar haciendo ese chistecito Fue el tiempo que perdí En ese mal aterrizaje Pero pues bueno Ya vi como Ya vi como le voy a hacer A ver A ver A ver Ahí Ahí está Mira 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 Ahí Claro que si Le sacamos un montonazo De distancia ¿Por qué ¿Por qué te choca solo Si vas tan bien? Vamos 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 Ahí está Ahí Claro que si es que te digo Tiene como un pequeño retraso A la hora de querer saltar Y me voy a salir Me voy a salir Me voy a salir Es que Este coche no frena Este coche no conoce Lo que se Lo que se le llaman Frenos Es que de verdad Va muy rápido Alcanza su velocidad Tope Y ya como que No, no se No se quiere detener Simplemente ¿Por qué? Porque no quiere Y se acabó Ahí está Claro Si Ahora No Es que no llego Es que no voy a llegar O si llego Si llego Si llego Si llego Si llego Ahí viene el compañero Ahí viene No se despega Viene ahí Ahí Vamos a darle Vamos a darle 22 de 33 Vamos bastante bien Aunque lo difícil Ya saben que es Mantener la posición Porque efectivamente Está activado el alcance Ahí Y Ahí Ahí Más que bien Más que bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Tonquita No se si Saltar o no Ahora si saltamos Es que sabes El coche Como que El El motor Lo tiene muy pesado Porque Luego luego Se empieza a ir de boca El coche Se inmediatamente Agarra Y dice Yo me voy No 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 Ahí está Ahí está Para garantizar La caída Porque si caigo Mal Y por alguna razón El coche Rebota Y no se que Luego pasan Esas cosas No me la quería Jugar de esa manera Quedamos primero Por fin Si no logramos Llevar la victoria Si quieres jugar Conmigo Estoy jugando en pc Mi crío la tienes Acá abajo Mi instagram También Piensas comprar algo En amazon Aquí abajo Tienes los enlaces A ti no te cuesta nada Y a mi Me ayudas un montón Espero te haya gustado Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En el próximo video Adiós Y nos vemos